Es mi primer preciado dorado, muy animado la verdad para lo que viene. El hecho de ser mi ultima universidad significa mucho para mi, cierro una etapa en mi vida, la ultima vez que corrí 100 metros representando a la universidad en esta justa deportiva, me voy muy contento de este resultado y pues desde el año 2014 que no lograba ganar la prueba, entonces muy satisfecho. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!